Hola, ¿qué tal amigos, estimados televidentes? Nos encontramos en las instalaciones de Cancún Channel. Mi nombre es Jacqueline Vázquez y en estos momentos vamos a la oficina donde se encuentra el presidente del Grupo Contrapunto, Jonathan Estrada. Está acompañado de los litigantes electorales y pues ahorita nos vamos a invitar a unas carnitas asadas y pues también van a hacer un análisis sobre el proceso electoral 2021. Hola litigantes, ¿cómo están? Hola Jackie, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentran? Pues aquí estamos platicando. Aquí nada más. Bueno, pues yo venía aquí a invitarles a unas carnitas asadas que está todo el equipo del Grupo Contrapunto. Vamos para allá, vamos a ir a platicarnos. Están comiendo, supongo. Sí, claro. ¿Qué tal de la comida? Claro, vamos Tony. Vamos, vamos. Tony, te sabiste corriendo, Tony. Tony. Para ver el espacio que todos aquí... ¿Por qué es que vos eres favorito tú? No, yo soy la última en correr, ¿verdad? Y es la primera. Mira, aquí se encuentra. Hola chicos. Oigan, ustedes de verdad que... Ya tenían hambre, ¿verdad? Ya se cagaron. Aquí están las carnitas asadas, mira. ¡Guau, qué rico! Y las tortillas ya están allá y todo. Y los panes. Pane basado. Ya, mira. Ya, pues ya. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aquí nos quedamos nosotros los mitigantes a... a las carnitas asadas. ¿Tienen hambre, muchachos? ¡Sí! No parece. Tal vez que yo no se me vaya a desmayar. La verdad es que les decimos es que proveé unos platanitos asados riquísimos. Es lo que estaban comiendo ahorita los muchachos, ¿verdad? Los platanos asados. ¿Eres bueno para la familia? Más o menos. A ver, a ver. Para que vaya repartiendo. ¿Qué digante, cómo ven? Oye, se ve riquísimo. Se ve... Espectacular. Yo creo que vale la pena platicar con el auditorio. De la experiencia que hemos vivido ahora con el financiero electoral. Muchachos, ¿cuál es el silencio, por favor? La experiencia que hemos vivido ahora con el financiero electoral, ¿no? Este proceso electoral, regularmente hacer un análisis de cómo van aconteciendo las cosas, no es nada sencillo. No sé si tú ya lo habías hecho antes, mi hermano Jorge Rodríguez o Sergio Anguiano. Hacer análisis. Análisis político, así en vivo. O sea, no es lo mismo hacerlo en corto que hacerlo en... No, nada más en café, en chistes, en corredor. Cuando estamos tomando una cerveza, ya sabes que se expira uno. Fácilmente, ¿no? Es más sencillo, ¿verdad? Aquí debemos estar con los canitos para tratar de sacar el espíritu. ¿Y cuál ha sido la experiencia que hemos vivido? Bueno, yo creo que es una experiencia única de este proceso. Es un proceso magnífico, fuera de muchas formas. Desde su origen, desde el momento que los partidos deciden elegir o nombrar a sus candidatos o a sus decandidatos, se dan circunstancias especiales en el Estado, que en su momento, pues, lo han sido platicando. Sergio. Desde luego, todos hemos opinado las pláticas de amigos, de cabez, y eso es relativamente simple. Aunque nunca hemos, en este programa, me parece, nunca hemos tratado de tener la verdad. Hemos hecho un ejercicio muy interesante. Yo me siento muy honrado de haber sido invitado por el grupo Contrapunto. Quiero agradecer puntualmente a todo el equipo de Contrapunto, a Jonathan Estrada, a su titular, y desde luego, la compañía de mi amigo Jorge Rodríguez, a quienes nos estuvieron acompañando como moderadores, Luis Almerón, Sara Morales, en su momento, Verónica Núñez, Claudia Espinosa, todas hicieron algo. Y a todo el equipo, también. Y a todo el equipo, claro, que está instalado, ya que el link está ahorita en la cámara y transmitiendo. Oye, hay que acercarte un poquito más aquí con Tony. Tony, Tony, ya saben ustedes, es periodista de muchos años, aunque esté muy joven, pero es de muchos años periodista. Tony, ¿cuál es, a tu juicio, lo más destacable o por lo que se debe subrayar más de esta contienda electoral? Bueno, yo considero que este proceso electoral 2021, bueno, se ha caracterizado por, la verdad, desde mi punto de vista, por una situación de mucha pelea, mucha guerra, mucha violencia. Los candidatos realmente ofrecieron propuestas muy pobres, muy comunes, que en todos los procesos siempre se repite una y otra vez, no hubo mucha novedad. Y la verdad, creo que hoy la ciudadanía le toca a ella recaer toda la responsabilidad de salir a votar sin temor, con todos los protocolos de seguridad, y que ejerzan su voto libremente, sin ninguna presión, y que puedan salir. Entonces, yo creo que es lo que se destaca. A ver, ¿puede haber algunas sorpresas, así como dicen, la gente tiene que salir a votar y vencer el abstencionismo? Se habla que podría salir entre un promedio de 45 al 50% de la población, algo, la verdad, muy bajo para dar una elección que esté legítima. ¿Crees que sea bajo el abstencionismo, titulante Jorge? Yo creo que se va a dar cosas especiales. Yo creo que todos los candidatos aspiran a que hayan llegado al corazón de los electores. Todos los candidatos esperan motivar a su grupo de simpatizantes y que vayan a votar para que puedan hacer la diferencia. Lo tradicional es que haya un, en este tipo de elecciones, es que haya un 35 o 40% de participación. O sea, que no sería una cosa especial, sino que sería una cosa más bien tradicional. Ojalá y que la gente verdaderamente valore ya la situación que vive el país, la situación que vive el Estado y la situación que vive el municipio. Y que valoren cada una de las propuestas que han hecho los candidatos. A pesar de que, como se dice, que han sido las propuestas comunes y las tradicionales desde siempre. Sin embargo, ha habido candidatos que tienen seriedad y que han hecho su mejor esfuerzo para llegarle a la ciudadanía. O sea, que han estudiado más el espectro global de su población y han entendido que tienen que hacer propuestas distintas. Es decir, las han adecuado, ¿no? Porque la necesidad realmente, en muchos casos, es la misma. O sea, muchas veces la necesidad es igual. O sea, necesitan seguridad, necesitan salud, necesitan... Pero las propuestas deben ser diferentes porque decir, por ejemplo, uno de los casos que a mí realmente, no sé si a usted le pasa a este cliente. Uno de los casos que a mí me causa coraje, esposor, es que siempre cuando hablan de una propuesta para seguridad dicen capacitación, mejores salarios, uniformes. Y de ahí no salen. A eso yo creo que se refería Tony Salmerón. En cambio, cuando un candidato hace una propuesta distinta, cuando le piensa más y le echa poco, como se dice coloquialmente, entonces se nota, porque su propuesta no está circunscrita exclusivamente a algo que ya han escuchado los electores anteriormente. No sé si concuerdas, Sergio. Completamente. Es una campaña, sí, atípica, como decía Jorge, pero con pocas propuestas. Hay quien lo ha hecho, pero el ciudadano debería de esperar un poco más de propuesta. Entonces, escuchar a quienes realmente han hecho una propuesta distinta y no se han limitado a señalar solamente lo que coloquialmente, más bien lo que cotidianamente se señala. Y abundar en el tema de que salgan a votar. Es una elección en la que viene, además, metido el tema de la pandemia. Pero reiterarles, recordarles, que la autoridad electoral, el INE, el ECO y el DIECRO, han preparado protocolos de seguridad y de sanitización muy específicos, que seguramente permitirán votar, ejercer nuestro derecho del voto, dentro de los más altos márgenes de seguridad, respeto de la sanitización. Es necesario que los ciudadanos se involucren al destino de sus municipios. No podemos después exigirles a nuestros gobernantes cosas que no salimos nosotros a hacer. A nosotros, los ciudadanos, nos toca, en primer término, salir a votar, ejercer nuestro derecho del voto. El voto es un privilegio. Es un derecho, sí, pero es un privilegio. Defendámoslo ejerciéndolo, saliendo a votar. Y eso es cierto. Es un privilegio, pero ¿cuánta gente, el gigante Sergio, digo Jorge, perdón, ¿cuánta gente ve este acto de votar como un privilegio? Realmente, desgraciadamente, pocos ciudadanos ven el alcance que tiene esta facultad que es la ley. La gente cree que es una obligación. Es una obligación, pero también es un derecho. No, pero es una obligación moral. Es una obligación moral y es un derecho de participar. Y es un derecho legal. ¿Cómo va a ser gobernado? La gente es como una campaña. No solo es el candidato el que debe llegar a decirles qué propone, sino que la gente está obligada a decirle al candidato, candidato, si tú llegas, quiero que me hagas esto, me cumples esto, y la seguridad lo hagas así, y la finalidad me la hagas así. O sea, la gente tiene que participar, o no participa la gente. La gente, como decía, tiene el gobierno que se merece. Y hay que verlo, estimado Jorge, si me permites también ahondar, hay que verlo como una conquista. Todavía a mediados del siglo pasado, por ejemplo, la mujer no podía votar. Claro. La mujer se estimaba que podía ser influenciada por su marido o por su compañero. Y hoy hasta tiene mayores relevancias en el proceso electoral y campaña. Ha sido una conquista de un grupo de personas. A principios de los 1900, los trabajadores de las grandes fintas tampoco contaban con ese derecho, porque se decía que eran poco preparados, que no tenían la suficiente educación. Y entonces se nombraba un representante, que generalmente era su patrón, que votaba por ellos y era el que elegía el presidente. Entonces, este ejercicio del voto ha sido una conquista que debemos ahora nosotros de hacer valer y de hacer que persista por el bien de todos nosotros y de las generaciones futuras. Los jóvenes, antes eran hasta 21 años, ahora desde los 18 años tienen el derecho de ejercer este derecho del sufragio. Entonces, hay que involucrarse, hay que meterse, porque además, como bien decía Jorge, solamente votando tenemos una autoridad moral para después ir a reclamar a nuestras autoridades el que no hayan cumplido cuando nos convencieron para ir a votar a su favor. Tony, ¿qué tan relevante fue la participación de los medios de comunicación en este proceso electoral? Que ya está casi por concluir con la elección del 6 de junio. Bueno, pues considero que luego de 45 días de campaña para residentes municipales y casi como 670 días para diputados federales, yo considero que algunos medios tuvieron mucha cobertura, como fue Gantú, Chávez, que todo el equipo de jóvenes reporteros estuvieron presentes, algunos muy pocos en presencia, solo en redes sociales. Creo que las redes sociales de algunos compañeros estuvieron en todos los municipios cubriendo algunas actividades. Creo que ahí va la participación de los medios. Sí fue muy relevante, ¿no? Sí, sí, participaron todos en comentarios, columnas, y fueron todos que tuvieron su parte para que las propuestas realmente lleguen a la ciudadanía. Pero yo también no sé los mitigantes, realmente lo relevante es este 6 de junio cómo van a ganar los partidos y los candidatos. Se habla de la famosa estructura que tiene que salir, movilizar a tanta gente, a representantes de casillas, representantes generales, quienes cuidan las casillas, el grupo jurídico, los promotores, los activistas, bueno, muchas, muchas. Una estructura que en algunos dicen que se llegaba a conformar con 25 mil personas. Esa famosa estructura que se dice que hay que engrasar, muy bien engrasar. Bueno, este ha sido un proceso electoral que los medios de comunicación han sido determinantes en su participación, porque a ninguno de los aspirantes, a candidatos, o a ninguno de los candidatos, aspirantes a un puesto de elección popular, han dejado sin la oportunidad de comunicar su mensaje, sin la oportunidad de dar a conocer sus planes, sus propósitos de gobierno. Entonces, eso hay que destacarlo, ¿no creen? O sea, el hecho de que antes los medios de comunicación eran convencionales, es decir, tenían la facultad de limitar la publicidad y la propaganda, hoy por hoy las redes sociales le han abierto el panorama a todos los candidatos. O sea, no hay un solo candidato que no tenga la posibilidad de promoverse. Sin lugar a ninguna duda, no solamente a los candidatos, gente como Jorge, como yo, que nos hemos podido expresar nuestro sentido, nuestro pensar, muy probablemente en otras circunstancias no lo podríamos haber hecho. Pero sí, son los medios de comunicación los que efectivamente... ¿A cuántas personas realmente le puede llegar un candidato? El número es muy reducido si lo comparamos con el universo al que puede acceder más a través de las redes sociales un medio de comunicación. Y en esta campaña, quizá como en ninguna otra, han sido los medios de comunicación, debido a la pandemia, los que más han difundido todos los mensajes de los candidatos, sus aspiraciones, y el pensar también de gente que se atreve como nosotros a expresar una opinión respecto de lo que son los candidatos, lo que ofertan, lo que piensan y hacia dónde pueden llegar. Ha sido fundamental, en este proceso electoral, la participación de los medios. Así es que eso es otro derecho que debemos de preservar los mexicanos. El derecho a expresarnos libremente, sin cortapisas, como lo hemos hecho a través de Cancún Channel durante todos los otros programas. Pero además es de hacer notar la libertad de criterio y la amplitud para tratar los temas políticos, que en el caso específico de Cancún Channel, el contrapunto, se ha dado. Se ha dado a todos los candidatos, a todos los partidos políticos. Nosotros, que somos invitados, que no somos publicólogos, mi compañero Sergio y tu servidor, no hemos recibido nunca ninguna línea, ninguna instrucción de en qué sentido debemos de hablar, o a favor de quién debería hablar. Y eso, yo creo que habla bien de los medios, habla bien del sistema, de la empresa que preside, el mano de la administrada, y de todo el equipo que hay, con el que él cuenta, que han salido de jóvenes, que ahorita están cumpliendo, que han salido a cubrir los diversos eventos, de los diversos candidatos, en todas las regiones del país. Yo creo que no puede quejarse de la cobertura, no puede quejarse de la facilidad que se le ha dado. En fin, esperamos que de verdad esto lo valore la suya a la mayoría. Y el 6 de junio salga a la parada. Por el candidato, su preferencia, pero que salga a la parada. Que hagan uso del derecho y de la obligación jurídica y cívica que tiene. Y bueno, aquí los muchachos reporteros de Cancún Channel, el contrapunto Noticias, Sergio Mastel, director, todos están conviviendo. Ya en el último día de campaña prácticamente le toca a Jacqueline. Ahí está Jacqueline, la productora de transmisión que se quería escapar. Sergio, ¿cuál ha sido tu experiencia en este proceso electoral al dirigir a los reporteros de Grupo Contrapunto? Sin duda en Grupo Contrapunto, perdón, somos una gran familia. Y creamos, formamos jóvenes. Y hoy nos tocó la oportunidad de trabajar con 4 o 5 jóvenes. Y ha sido, perdón, con esa avidez de querer aprender. Tuvieron tu primera experiencia. Sin duda se enamoraron de la profesión de periodismo. Oye, créeme que los primeros 45 días de campaña han sido muy satisfactorios conocer de cerca a los candidatos, escuchar sus propuestas. Una retroalimentación completa. En el caso de los reporteros, los que andamos en la calle luego. ¿Papallero? La edición de video, Verónica, que está a tu cargo. ¿Qué tan difícil ha sido poder extraer en cápsulas todos estos datos, toda esta información que ha arrojado las distintas modalidades de campaña que hace cada candidato? Porque cada partido, cada coalición, cada candidato tiene su propia forma. Pues sí, ha sido difícil, pero a la vez un trabajo muy productivo, con un equipo muy bueno y muy unido. Y pues también con nuestros amigos acá. Litigantes. Un ambiente muy armónico y muy aéreo. ¿Puedo hacer comentar lo que, agregando un poquito lo que dice Mónica, estos son los nuevos reporteros. Ya no son los viejos reporteros, ya están en una etapa. Váyanse viviendo, por favor. Y en este nuevo grupo fungante, que siempre tiene la atención de nuevo, tienes esa visión de formar reporteros jóvenes. Y la verdad, con las revelaciones del grupo Contrapulco aquí, con Diego, Jonathan, Miguel, las chicas, Ingenia y Gaby, y Juanán, realmente han hecho un trabajo muy bueno de todas las videocolumnas, las notas, la cobertura, y por supuesto, nuestra estrella, Claudia. Yo quisiera aprovechar la cobertura para darles este regalito a los dos litigantes que nos han acompañado, y que seguramente nos van a acompañar mucho tiempo más, porque aunque hagamos un breve receso después del día de la elección, de todas maneras vamos a continuar con litigantes electorales. Viene un nuevo proceso electoral que iniciará, creo que si no me equivoco, en noviembre de este año, y es para el cambio de la gubernatura y el congreso local aquí en Quintana Roo. Entonces, quiero regalarle a nombre de todo el grupo Contrapunto, son los muchachos. ¡Sí! 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 Gracias a todos los reporteros, a Sergio Masté, quien los dirige desde la redacción, y por supuesto a los compañeros litigantes, a Tony Salmerón, a mi hermano Sergio, mi hermano Jorge, mi hermano Sergio, y pues por supuesto a ustedes que nos ven desde donde están, y que nos hacen el favor de seguirnos y de estar pendientes de cada uno de los análisis. La noción es el domingo, una cobertura plena de la elección. Vamos a tener una cobertura muy interesante, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y muy muy interesante sobre la jornada electoral, y todos los compañeros, vamos a estar en Tulum, Playa de Carmen, Puerto Morelos y Cancún cubriendo, pues todo lo que vaya a acontecer, en este día de la elección, este domingo 6 de junio, no se lo pierda, desde nuestra plataforma, tenemos un contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y el Poder de Cancún. Hasta la próxima y muchas gracias. Salgan a votar, salgan a votar, porque además si no se presenta en su dedo marcado, puede tener beneficios de un cafecito, irse por ahí a algunos lados. Sí, la funda de las piñatas está teniendo el 100% de descuento. Perfecto, así es, que vaya a votar, con toda tranquilidad, con calma, que vaya a tener su café, su comida, la luna jugada. Nos despedimos porque tenemos que comer. Vamos a comer, vamos a comer. Nos vemos. Uy, qué rico, Tony. Adiós. A votar, que nosotros vamos a cadear a Cancún. Bye. Con esto, con la comidita. Qué rico.